Que onda raza, les saludo a su compa Iván Martínez, gracias por visitar la página oficial, por ahí les encargo mis rolitas que ya vienen sonando calientitas de México, para entrar a los Estados Unidos, ahí les encargo mi página de Facebook, Twitter, YouTube, ahí para que estén actualizados en lo que está haciendo su compa y videos, también la rolita y la pueden comprar en iTunes, gracias por todo el apoyo, ahí estamos, saludos. Que triste recordar, que conmigo ya no estás, todo en mí está vacío, ya no sé dónde comenzar, miro a mi alrededor, y ya no quiero recordar, de que nos amamos, y solo me pongo a llorar, porque te fuiste, y solo me dejaste, no quiero ni pensar, lo que de mí será, pero que te fuiste, si solo a ti te amaba, no quiero ni pensar, que tu amor fue falsedad. Que triste recordar, que ya no volverás, tanto que yo te amaba, que no te puedo ya olvidar, miro en el pasado, miro en el pasado, y me pongo a recordar, tantos momentos felices, que nunca más volverán, porque te fuiste, y solo me dejaste, no quiero ni pensar, lo que de mí serás, porque te fuiste, si solo a ti te amaba, no quiero ni pensar, que tu amor fue falsedad.